Qué rico sería intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas de... Mami, respect Ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le quedó el cachete rojo supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy bros La puse a gritar secreto sin bobo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo maman Y no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Yeah, yeah, I'm skinny Oh yeah, oh yeah